Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 Vision Safari, como dice el título aquí, la modernizada versión del icono de los rallies a la luz Bueno, como sabemos la marca Porsche ha construido dos unidades de su modelo Safari modernos haciendo realidad el sueño de muchas personas Aunque lamentablemente solo se quedó como un modelo prototipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos Porsche volvió loco al mundo automotriz y también a internet con la publicación de un libro llamado Porsche 11 Que desvela al mundo por primera vez en 15 modelos prototipos de la compañía con cuartel central domiciliado en Stuttgart Que nunca se han visto a cada cual más asombroso que el anterior Bueno, ya se ha visto unidades tan sorprendentes como la propuesta de una versión de ciudad de su 919 LMP1 Pero hay otra unidad que también llamó bastante la atención porque responde al sueño de muchos amantes de la compañía Porsche De ver de hecho en realidad un 911 Safari moderno Bueno, y lo ha visto en algunas ocasiones versiones off-road de los modelos 911 más modernos Pero nunca se ha visto una propuesta proveniente de la automotriz de Stuttgart de lo que sería este Safari moderno oficial Bueno, ese sueño aunque lo haya conocido ahora se gestó en el 2012 con el nombre Porsche 911 Vision Safari Se trata de una unidad que a diferencia de otros modelos prototipos revelados durante estos días Es completamente funcional y toma la base del modelo 991 en su primera etapa Para transformarlo con una mayor altura libre al suelo Y además con una carrocería con parachoques modificados Que posee más protecciones y luces auxiliares Pasos de ruedas más prominentes, ruedas más gruesas y por supuesto una suspensión de mayor recorrido Todo ello rematado con un gran alerón posterior Y una icónica decoración al estilo Martini con un toque nostálgico Bueno, su sección interior también tuvo cambios Para convertirlo en una máquina de carreras con todas las letras Eliminando todo lo prescindible e instalando unos asientos faquet Y también una jaula antivuelco Bueno, según se explica, este modelo pasó la mayor parte de su vida A las instalaciones de la compañía automotriz de Stuttgart Precisamente en la ciudad de Weissach También en Alemania específicamente La pista grava donde normalmente se prueban Las máquinas todoterrenos de Stuttgart, Cayenne y Macan Ahora, sin embargo, una vez ha sido revelado al mundo Va a pasar a formar parte de la colección del Museo Porsche El cual está junto con su cuartel central en Stuttgart en Alemania Y bueno, sin embargo, no es la única unidad del modelo Safari Que Porsche creó durante todos estos años Un año después, precisamente en el año 1013 La compañía de Stuttgart se atrevió con un Macan Safari Que también lucía, que también poseía suspensión y carrocería más apta Para conducción off-road extrema Aparte de ser de 3 puertas en vez de solo 5 Como la versión de fabricación Bueno, sin duda hay que dar las gracias a Porsche Por descubrir por fin esta colección de joyas ocultas Aunque lamentablemente solo se van a quedar como un modelo conceptual Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao